El juego llamado Free Fire se ha convertido en un deporte en la República Dominicana donde los niños de que tienen 5 años no le piden a su padre que le compre un juego sino que le compren un pone XS más con macro para poderle disparar la cabeza como el diablo.